Mi nombre es Lucía Baliño Cota, tengo a cargo la Dirección de Atención Ciudadana. Actualmente vengo checando que tienen lo que es alcalde en su comunidad. Traemos todavía esa propuesta, la queremos seguir teniendo. Queremos que nuestra alcaldesa tenga el contacto con la ciudadanía, como ella lo prometió, que vamos a trabajar de la mano junto con ellos. Trataremos de ayudarlos a gestionar, tramitar y a analizar, canalizar en diferentes dependencias. También traemos el proyecto de salud, también se le va a apoyar en lo que es cultura y deporte. Ayuda funeraria también, este también se va a seguir manteniendo. Y pues lo que es ayuda al ciudadano, también se trae ese programa. Si el ciudadano viene y no sabe a dónde va a ir, que nosotros le demos esa facilidad de ayudarla a seguir esta dependencia y si es mismo, poderlos ayudar con la misma solicitud de llenado para que él nada más llegue a esa dependencia y sin ningún problema lo atienda.